Y ahora vamos a la última reflexión. Sí, porque si crees que estás siendo rodeado o rodeada de personas cenizas, personas tóxicas, y estás valorando qué puedes hacer para alejarte de ello, dejar de tener tantas personas tóxicas a tu alrededor, te voy a dar una frase que te ayudará a reflexionar. Y esta frase recita algo así como, si un comentario te desilusiona, tal vez tu argumento y tu convencimiento no sea tan fuerte como imaginabas. Esto es algo en lo que no separa reflexionar la gran mayoría de las personas. ¿Cuánto de endeble es nuestro convencimiento acerca de algo? Si en el momento en el que lo compartimos, la opinión de una tercera persona nos hunde la moral y nos desilusiona. Si un comentario externo tiene tanto poder de condicionar negativamente tu motivación y tu ilusión, no quiero ni contarte entonces el poder que puede tener la cruda y dura realidad que se impondrá camino haciendo. En definitiva, si no eres capaz de mantener la ilusión tras un comentario negativo, ¿hasta qué punto vas a poder serlo en el momento en el que la realidad en sí misma te devuelva una serie de datos y resultados que incluso pueden ser más duro y más contundentes? La realidad pueda que se imponga con su dureza, su crudeza y que sea mucho más dura de un comentario de una persona. Y si eso sucede, ¿hasta qué punto te puede ayudar un comentario negativo hecho a priori por parte de una tercera persona que te va poniendo la atención en aquello que son los defectos y las amenazas de tu plan, de tus ideas, de tus intenciones? ¿Hasta qué punto esa persona que a lo mejor tú estás considerando ceniza, estás poniendo tu atención en las fisuras de tu plan y te está ayudando a colmarla o a pulir aristas con el fin de evitar esas situaciones futuras en las que la realidad puede que sea inexorable, tan inexorable que tampoco te dé alternativas? ¿Te has parado en pensar que a lo mejor esa persona que tú estás considerando ceniza te esté haciendo incluso un favor y que tú no lo estás valorando?